Quiero un Felipe Pate, Raúl de Cartier, pa' no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, subo como el dólar Vivo en pendiente mi ne, mi plata mi ex, shout out para el Lola No me gustaron sus ruidos, así fue, igual troqué de tres días en el Lola Le puse la Gucci con eso de nada, y puso cadena, estoy que goteo Sigo volando en ciudad, en ciudad, tomo la...